Yo voy a hacer una pequeña introducción, sabiendo que no toda la gente es médico, no toda la gente trabaja en trobofilia. En el mes de enero, preocupados por este tema, bueno, seguimos adelante trabajando y nuestro objetivo es una presentación, digamos, oficial a los Ministros de Salud, comentándoles tres puntos fundamentales. Uno es que las sociedades científicas no hemos participado en ese proyecto, hay varios puntos que no compartimos y no coinciden con la literatura mundial. Por lo tanto, nuestro interés como profesionales y especialistas en la mortaza y trombosis es entregarles la información que nosotros consideramos. Científica y que a su vez protege al paciente. ¿Por qué? Porque hay puntos, como el de solicitar muchos estudios genéticos a la portadora, con los cuales no coincidimos porque no le hace bien al paciente solicitar esta cantidad de estudios y a su vez no hay evidencia que eso deba ser así. Bueno, por lo que estuvimos evaluando desde el punto de vista. De lo que... ¿Se escucha? Sí. De lo que estaba... lo que había salido en relación a la ley... Bueno, voy a continuar con lo que escuchan atrás. Sí. Inicialmente había cuatro proyectos, había cuatro proyectos, encabezados por cuatro diputados, Bianchi, Rubín, Balcedo, Baquier y colaboradores para cada uno de los grupos. Esto tenía presentación el 25 de noviembre, cada uno de los proyectos era extenso, es uno de los primeros que les mandamos a ustedes con esa cantidad de estudios que habían visto que solicitaban. Y luego, un día después, el 26 de noviembre, se hizo como un resumen de todo esto y esto es lo que entró el primero de diciembre por mesa de entradas en el Senado de la Nación. Brevemente, el artículo 1 dice, declara sede de interés nacional la protección integral psicofísica de las personas portadoras de trombofilia en todas sus formas, ya sean hereditarias o adquiridas, permanentes o transitorias o la combinación de armas. La presente ley tiene los siguientes objetivos. Procurar la detección precoz de la trombofilia, control y tratamiento de la misma en las mujeres en edad pre-fértil y fértil. Resguardar el derecho de la pareja a formar una familia, prevenir el daño psicofísico causado por la pérdida de un embarazo, incorporar al PMO los estudios de diagnóstico y tratamiento. No me voy a extender en todo el tema porque ustedes lo pueden leer, pero un poco el planteo creo que excede lo que implica, lo que nosotros podemos aportar como especialistas. Y creo que esto merece un debate de la sociedad mucho más extenso en una serie de puntos que creo que este es un área muy importante en el compromiso de todos. Tanto sea médicos como no médicos, como gente que no trabaja puntualmente en estos temas. Y la pregunta es ¿por qué tiene que ser un debate de la sociedad? Porque hay una ley y la ley hay que cumplirla. Entonces la pregunta es ¿cómo hacemos para cumplir una ley la cual los médicos no compartimos ni coincide con lo que la literatura dice? Así que el doctor después que es abogado nos va a decir cómo es este tema. Está dirigida a gente sana. O sea, cualquiera de ustedes que tiene una hija de 12 años, de pronto escucha en la televisión o lee una revista y de buena fe, ¿no? Dicen si hay una ley, suponemos que nos protege y vamos a darse todos estos estudios. Esa misma hija de ustedes, después de una exagerada cantidad de estudios, quiere tomar un anticonceptivo y se cayó dentro de esos estudios que pidan que tiene el 80% de la población, si hay alguien en la palabra tromofilia le va a decir usted no puede tomar algunos estudios. Menores de edad, estudios hereditarios. Los estudios hereditarios después los vamos a desarrollar bien en el texto, pero esto es un poco como una alerta para, vuelvo a decir, para quienes no están puntualmente en el tema, recapaciten que va más allá del, digamos, nosotros vamos a ver el informe académico, científico, pero el compromiso tiene que ser mucho mayor. Menores de edad. O sea, van a ver que en el informe hay una parte que ha colaborado la doctora Altuna de lo que sucede con los hijos de las madres estudiadas por aborto recurrente o por infertilidad por el tema de la tromofilia. Estudios genéticos. Cuando se desarrolló el genoma humano, o cuando el proyecto genoma humano terminó, empezaron a verse las consecuencias de la solicitud de forma indiscriminada de todo lo que es hereditario, de todo lo que es genético. Y ahí está el contrabalance de la bioética o de lo que uno debe tener que poner como límite, no por el hecho de pedir... El problema con esta ley es que la gente dice, ¿y por qué no me voy a estudiar si por ahí con esto sale algo que me va a ser bien? Entonces, es muy difícil y debemos ser muy prudentes en cómo le explicamos que el estudiar exagerado le puede hacer mal. Entonces, ese es el tema. No es solamente yo prescribo porque la guía dice sí o la guía dice no. Es importante este concepto porque en este momento tenemos gente sana que viene a solicitar el estudio completo o lo que es peor, a veces viene con todo el estudio hecho. O sea, los estudios genéticos merecen ser pedidos y merecen una solicitud especial. Nosotros tenemos especialistas en biología molecular, la doctora Largoñeva puede hablar, que tiene una importancia muy, muy especial. Obliga a médicos, bueno, como dije, que vamos a tener que hacer la sociedad una especie de objeción de conciencia de todos los quematólogos, en que hay esta sedemostasia y trombosis, que no queremos pedir determinados estudios. Es muy complicado este tema. Y no informa claramente a la población y no da alternativas sobre qué pasaría si no se estudia. O sea, usted decide la ley, explica, se pide esto, se pide esto, pero no explica por qué y claramente y no da alternativas. ¿Qué pasaría si un estudio genético hay tanto derecho a querer estudiarse como no estudiarse? Entonces, no ofrece la alternativa a decir qué pasa si yo no me estudio. Eso tampoco está explicado. Bueno, y nosotros lo que aportamos para que pueda ser el debate va a ser toda la parte, digamos, de nuestra especialidad. Bueno, en la ley, entonces, en la primera parte, habla de trombofías hereditarias adquiridas, en la edad prefértil, daño psicofísico y el plan, bueno, si corresponde, es también que se estudie. Bien, entonces, a raíz de esto, consideramos que lo que puede ser mejor para el Ministerio de Salud y los Ministros de Salud es entregarles en un documento todo lo que ha pasado y cómo nosotros consideramos que sería bueno manejar este tema. Entonces, la trombofía y el embarazo ocupados desde hace varios años, un espacio en los medios de comunicación a partir del cual se ha difundido en forma inexacta dos puntos, que los médicos no conocen la enfermedad y que es un estudio que debería realizarse de rutina. Todos los profesionales, tanto de la medicina reproductiva, obstetrilla y acuropiatología, conocen este tema. De hecho, como mencionamos acá, la trombofía adquirida, el doctor Ruel Carreras, ha hecho su aporte hace ya muchos años en la detección de anticuerpos y los abortos recurrentes. Y si ustedes buscan, yo diría que una gran cantidad de los descubrimientos y estudios del síndrome antifosfolípido está hecho por profesionales argentinos que están afuera o que han estado rotando por el exterior. No creemos que sea un estudio que deba realizarse en mujeres ni en hombres, porque la trombofía no es exclusivamente un tema de hombres, de mujeres, perdón. ¿Qué es la trombofía? La trombofía no es una enfermedad, es un análisis de laboratorio que puede ser adquirido o hereditario que se relaciona con un incremento de la tendencia trombótica, principalmente venosa, asociado a la presencia de trastornos de la coagulación. Ser portador no significa que vaya a padecer una enfermedad. Hay portadores que llegan sanos a la quinta y sexta década de la vida. O sea, nosotros podemos estudiarnos y un 15 o 20% de los que estamos acá podemos llegar a tener una trombofía y haber tenido embarazos sin complicaciones y nunca haber tenido una trombosis. Solamente hay que estudiarlo a partir del cuadro clínico si el cuadro clínico lo merece. La asociación de trombofía con las complicaciones obstétricas está definida para el caso del síndrome antifosfolípido que es la trombofía adquirida. No así para la trombofía hereditaria. Era lo que yo mencionaba que es realmente lo que más problema trae desde un punto de vista de estudio de laboratorio porque una vez que se estudió ya está. Ya eso es para toda la vida. No está claramente documentada entonces la relación de la trombofía hereditaria y al no estar documentada la relación aún menos la comprobación de que el tratamiento pueda intervenir en forma favorable. Aproximadamente entre el 10 y el 15% de las mujeres que se embarazan sufren un aborto esporádico. 3 a 5, 2 abortos y menos del 1% 3 abortos. La muerte fetal luego de las 10 semanas es infrecuente y se presenta en el 1 a 3% de los embarazos. De esta estadística surge con claridad que la posibilidad de detectar trombofía para luego responsabilizar a la misma de la complicación no es la misma cuando se estudia una mujer que nunca tuvo abortos versus aquella de la cual se estudia. La causa más frecuente de aborto es un problema genético del embrión y a su vez la edad materna es un factor de riesgo independiente. Nosotros cada vez vemos mujeres de mayor edad o sea que la posibilidad de pérdida de embarazo es alta. Por lo tanto es muy importante tener en cuenta a quién estudiar y qué estudio debe hacerse. En noviembre del 2014 debido a las permanentes notas que salen en los diarios, revistas, programas de televisión la Sociedad Argentina de Hematología y el Grupo de Mostazos y Troposis escribió una carta sobre este tema aclarando muy bien nuestra preocupación al respecto y los puntos de importancia. En el año 2015 hay tres hay una guía de la Sociedad Argentina de Hematología y dos consensos un consenso nacional que estuvo a cargo del doctor Omar Latino nos invitó a la doctora Larrañaga y a mí a formar parte del mismo y fue presentado frente a toda la sociedad de obstetricia y ginecología de todo el país en la ciudad de Rosario en el año 2015. Y el doctor Papier que es el representante latinoamericano de medicina reproductiva me invitó a participar de una mesa de aborto recurrente y eso sale publicado por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. O sea que se cuenta con tres documentos nacionales sobre este tema. En noviembre a pedido del Ministerio de Salud la doctora Ferri nos invitó a hablar presentamos también esta preocupación en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el doctor Omar Latino en esta reunión presentó el consenso de FASCO. No obstante a pesar de todo los esfuerzos que hicimos y las presentaciones este proyecto siguió los proyectos que les mostré inicialmente siguió adelante y se llegó a la fecha esa del 26 de noviembre con media sanción y presentación ahora de bate a nivel del Senado. La ley obliga al médico a solicitar una cantidad de estudios que exceden aquellos sugeridos por nuestras sociedades guías, consensos y literatura mundial. Deben realizarse tanto en la mujer fértil y sintomática cuanto en la sintomática y aún en la pre-fértil. Ambas obligaciones creemos que son inadecuadas. Bueno, entonces de los cuatro proyectos como les comenté quedó ese último que es el que está a ser evaluado y que quedó bastante ambiguo que hay que estudiar que no hay que estudiar pero habla en igual categoría estudiar todas las tromofilias hereditarias y las adquiridas a su vez en la mujer en la edad fértil y pre-fértil. Además si bien se consideró instaurar una relación con las entidades científicas aún esa relación no se ha establecido. Ahora bien esto se agrava porque ahora las notas periodísticas que salen sobre este tema tienen una ley detrás claro evidencia de esto en la nota que salió después de la sanción de diputados en la cual un diario muy conocido dice en la portada en un suplemento de tres páginas en primera persona contra la trombofilia este trastorno puede afectar el 80% de la población queremos que se proteja a las embarazadas ¿cómo es posible que el 80% de la población sea portador de este trastorno genético? Bueno la explicación es la siguiente o sea de diputados genéticos uno puede hacer un montón de estudios y hay algunos estudios que son los polimorfismos del PAI del activador del inhibidor del plasminógeno y de la mediriente trahidrofolato reductasa que están presentes aproximadamente en su forma heterocicotra entre el 40 y 45% de la población estos grupos de pacientes que muchos dicen tener trombofilia se les solicita este estudio de esta forma el proyecto bueno el proyecto inicial presentaba bien estos estudios el último que entró dice estudiar toda la trombofilia y no aclara puntualmente estos estudios entonces cualquier persona asintomática sana en quien se busque la presencia de alguna de estas variantes tiene alta probabilidad que se encuentre alguno o ambos y ser etiquetado entonces como portador de la trombofilia de esta forma se digula que el 80% de la población tiene trombofilia el impacto clínico debe ser portador de alguno de estos polimorfismos y dudoso basándose en las últimas evidencias más aún en los casos de abortos recurrentes o muerte fetal la evidencia médica publicada no es categórica y debido a este problema las tres guías nacionales que hay dicen puntualmente no estudiar estos dos polimorfismos a su vez en la página inicial del grupo CAT debido a esto sacamos una nota que dice elegir con prudencia y evidencia que no bien se abre la página ustedes la pueden visualizar en el cual dice no estudiar estos dos polimorfismos entendemos que difundir todo esto puede ayudar a la mujer en edad reproductiva y durante el embarazo y es muy importante por dicho motivo entonces revisamos los diferentes puntos y vamos a detallar algunas de las partes que consideramos la importancia yo acá quiero decir algún tema porque para los que no están puntualmente hay estudios hereditarios que directamente no tienen indicación de estudiar o sea no corresponde no es ese que por las dudas estudienme hay un grupo que puede estar en estudio y en relación a esa cantidad de trombofilias quedará en la relación médico-paciente explicándole al médico adecuadamente si hay que estudiarlo o no hay que estudiarlo entonces los estudios estos que ocupan al 80% de la población es casi futilidad diagnóstica solicitar un estudio de este tipo sobre el concepto de estudio regular primer punto creemos que la trombofilia es un estudio que debe ser solicitado por un profesional a determinados pacientes luego de un interrogatorio adecuado donde el médico considere que el paciente o un familiar de primer grado se va a beneficiar ninguna sociedad científica nacional internacional de medicina reproductiva de ginecología obstetricia o hematología recomienda de rutina el uso de la búsqueda de trombofilia esto es importante porque la difusión ha llegado a esto que nos llegan pacientes que les mandó a estudiar el psiquiatra la homeopata y todos o sea ya esto tuvo una difusión que el problema es que nos llegan ya estudiados ese es el problema actual por eso hay que recalcar que el profesional que los solicite tiene que saber por qué se tiene sobre los estudios de la mujer en edad pre-fertil y fértil digamos que no está indicado en ninguno de estos casos solicitar el estudio salvo que haya algún antecedente puntual en tanto los estudios de trombofilia de editaria aquel que lo solicite debe efectuarlo en base a los beneficios que se le puede ofrecer a quien se estudia y comprenden los que tienen evidencia cinco estudios que es la antitrombina proteína C proteína S la mutación del gen de protrombina y el factor de 5-L y puntualmente esos dos polimorfismos que mencioné antes no están indicados estudiarse los consejos entre genetistas si hay algún genetista después puede reforzar este tema aclaran bien que quien solicite el estudio de trombofilia tiene que saber por qué lo pide qué va a ser los resultados con los resultados y qué le va a informar al paciente hay situaciones en las cuales el solicitarlo puede llevar a estigmatización estudios familiares innecesarios indicaciones médicas no adecuadas lo cual es potencialmente deleterio para los pacientes genera falsas expectativas erróneas en una población particularmente vulnerable o sea ustedes piensen que estudios mal pedidos pueden hasta revelar una paternidad que no o sea hay gente que se ha estudiado y llegó al permanecer de los padres ninguno de los dos tiene el gen del que le mataron a estudiar después ni que hablemos lo que es estudio genético cuando quiere entrar en un prepago cuando quiere entrar en un seguro de salud o sea tiene puntos la genética desde un punto de vista bioético muy muy importantes bueno la adquirida sí la adquirida es una tropofilia que lleva muchos años de estudio y comprende el estudio del anticoagulantelúmpico antitario-lipina y antibeta-2-glicoproteinas con las características del laboratorio que eso está establecido y los puntos de debate los tratamos permanentemente en la sociedad ahora bien nosotros acá nos ponemos ya quién hay que estudiar en cada situación puntual porque eso puede ir cambiando para eso están las guías en las cuales nos reunimos los profesionales en las cuales se recomienda dirigirse a las guías publicadas quiénes deben ser estudiados en este punto es importante que aquella mujer con problemas de fertilidad que haya sufrido pérdidas recurrentes de embarazo o muerte fetal u otra patología vasculoplacentaria haga la consulta con el especialista en reproducción ginecólogo u obstetra para la evaluación es el especialista quien recomienda si es necesario realizar la consulta con hematología uno puede tener una muerte fetal y la paciente va a haber tenido una incompetencia cervical una ruptura prematura de membranas por una infección o una torsión del cordón umbilical y la muerte fetal por asfixia y a su vez puede tener un factor 5 límido lúpico etcétera entonces la evaluación obstétrica y de medicina reproductiva es importante la trombofilia explica el 10 al 15% de estas complicaciones a su vez el hallazgo negativo no le garantiza que la complicación no vuelva a repetirse para decidir qué beneficio se ofrecerá es necesario evaluar a cada paciente en forma individual sobre la protección psicofísica creo que ya con lo que hemos hablado muchos de ustedes pueden sacar la conclusión pero bueno es necesario considerar el impacto psicológico del rótulo de trombofilia piense que estamos entrando en el tema de aborto en lugar de que consulte al especialista la gente que lo lea va a quedar el concepto que primero tienen que estudiarse la trombofilia el usar la palabra trombofilia inadecuadamente estigmatiza y predispone a la población a un problema de salud psicológica bueno este es el aporte de pediatría el estudio de trombofilia hereditaria en mujeres con pérdidas de embarazo o problemas de fertilidad ha generado que las madres consulten al pediatra por sus hijos esos estudios han sido controvertidos por temas éticos o sea estudiar a los hijos no porque la madre ha tenido una trombosis venosa sino porque tuvo no sé un fallo en implantación trae problemas serios el estudio de trombofilia en niños sanos sin trombosis que es motivado por el hallazgo de su madre debe ser evaluado estrictamente por un profesional de la materia dado que genera una situación de conflicto de angustia para el niño y para el grupo familiar sobre la cobertura sin ninguna duda estamos de acuerdo que tratar de que la medicación en el caso de ser necesaria sea brindada al paciente no solo por la trombofilia puedo agregar algo por problemas de trombosis tratamiento anticoagulante tromboembolismo venoso que bueno es una causa importante de morbi-mortalidad materna en una mujer embarazada sobre la información adecuada si uno lee la ley de los derechos del paciente en la ley de trombofilia no se habla en ningún momento de dar la información adecuada en ningún momento se explica como dice la ley de los derechos del paciente en su artículo 5 con referencia a la importancia de recibir por parte del profesional interviniente información clara precisa adecuada con respecto al estado de salud al procedimiento propuesto los objetivos beneficios riesgos y especificación de las alternativas y las consecuencias de la no realización del procedimiento bueno esta es una pregunta que después le haremos al doctor es que hacemos sobre la obligación de prescribir pruebas diagnósticas se obliga al profesional a prescribir pruebas diagnósticas no puede obligarse a prescribir a los médicos estudios que no correspondes cuando no están avalados por la evidencia científica sobre el tratamiento de las complicaciones obstétricas el hallazgo de una trombofilia no justifica automáticamente una conducta terapéutica todo tratamiento implica a la mamá y al bebé la parina puede actuar por múltiples mecanismos si se espera algún beneficio por el uso en un nuevo embarazo es un tema que debe explicitarse individualmente a la pareja afectada aclarando que no siempre podrán asegurarse los resultados positivos el uso de esta medicación en complicaciones obstétricas es una indicación que sigue siendo tema de debate entendemos que en el embarazo al igual que en pediatría existen escasos ensayos clínicos o sea no vamos a contar con 30.000 pacientes que fueron estudiados sabemos que tenemos que tener criterio clínico sumar eso a lo que haya de la evidencia dice por lo tanto coincidimos que si es importante obtener datos epidemiológicos y efectuar estudios en esta población como faltan estos datos no debe hacerse obligatorio el pedido de estos estudios debido a evaluar cada caso en particular y aquí queremos agregar que hay un estudio hecho la doctora Kornich lo hace muchos años sobre la prevalencia de estos tres polimorfismos factor 5 ley en protromina 2210 y metilén en nuestro país dado el interés mostrado por este tema es importante que a través del ministerio de salud se brinde el apoyo económico si están interesados en este tema para poder efectuar estudios adecuados en mujeres con complicaciones obstétricas y trombofilia o evaluar el beneficio que estas pueden tener en la administración de la heparina con y sin trombofilia en algunos países del mundo estos estudios están llevándose están en curso y muchas veces los ministerios de salud ayudan porque no hay interés en términos generales en todo lo que sea estudios en los cuales intervienen dos personas como es la mamá y el bebé para finalizar preguntamos a las autoridades por qué se consideró necesario hacer una ley de trombofilia en forma individual en un área como es la salud de la mujer la cual requiere un abordaje más amplio debido a la complejidad de las enfermedades que puede padecer la mujer por ejemplo sería importante una ley del cuidado de la mujer en edad reproductiva tanto sea por abortos recurrentes como embarazos de alto riesgo donde el estudio de trombofilia y el seguimiento hematológico formen parte de un equipo multidisciplinario y aprovechando acá que somos tantos hematólogos en realidad los aspectos hematológicos de la mujer embarazada exceden la trombofilia dos causas de morbiomortalidad materna importante que es la hemorragia y el tromboembolismo y que son prevenibles son manejados por la colaboración de la hematología la anemia en el embarazo sabemos que en nuestro país es un importante problema de salud pública nos preguntamos por qué alarmar a la población sobre factores de riesgo que la mayoría de las veces no explica por qué enfermamos tener una trombofilia no asegura que se va a tener un problema de salud y estudiarla sin antecedentes no predice que se va a tener una complicación no encontramos documentación donde figure en algún país del mundo que exista una ley de trombofilia en cuanto a los estudios hereditarios cada vez más se desalienta su solicitud sin una evidencia firme que avale que su realización vaya a ayudar a la persona que tenga este trastorno y sin que exista una certeza que tenerlo implique el tratamiento hay un tema que en forma reiterada los proyectos hacían referencia esa es la necesidad de la formación de médicos además está decir que todos los que estamos acá hace años que trabajamos en todos estos temas en hemostasia y trombosis no solo eso sino que trabajamos en conjunto con la sociedad de obstetricia de ginecología y de medicina reproductiva cosa que en nuestro medio a veces no es tan fácil pero nosotros tenemos ese trabajo e incluso la sociedad de obstetricia el doctor latino en el próximo congreso tenemos dos simposios en conjunto del grupo CAT con la sociedad de obstetricia para tratar estos dos temas trombofilia y tromboembolismo menoso en la mujer embarazada por último creemos que es importante que se haga pública la bibliografía sobre la cual se ha basado la disposición de esta ley y también poder contactar al equipo de profesionales médicos que han trabajado asesorando los organismos legislativos y así poder colaborar en este proyecto consideramos que es de importancia transmitir la información en clara para poder debatir los puntos en conflictos digamos beneficiar y no dañar al paciente y respetar su autonomía con una información adecuada de lo que implican estos estudios para terminar les voy a pasar una serie de diapositivas que son las últimas publicaciones en el último reunión de la sociedad americana de matología el año pasado en una presentación de lo que se llama Stinky Wisely o sea presentar pensar en forma sabiamente se expuso claramente que la trombofilia no es hereditaria no es un predictor de recurrencia de tromboembolismo venoso la sociedad de medicina canadiense en 2015 no pedió trombofilias particularmente hereditarias en pacientes con abortos recurrentes tempranos la sociedad de medicina materno fetal acaba de publicar esto no solicitaba estudios de trombofilia en mujeres con historia de pérdida de embarazo retardo en crecimiento preeclampsia y desprendimiento placentario y la metilente trahidrofolato redutasa que es esta que está en el 40% uno tal vez puede pedir alguna que la prevalencia puede ser el 2% pero esta detalla puntualmente este tema y también obviamente las sociedades de genética han sacado también esta guía en la cual evidencia la falta presenta la falta de evidencia del polimorfismo de la metilén estas son las guías del CAF de la sociedad argentina de hematología de FASGO y la sociedad de medicina reproductiva latinoamericana este documento no firmó simplemente este documento fue pasado por cada uno de nuestros colegas porque todos a mi me tocó leerlo pero todos tienen una trayectoria muy importante y cada uno desde su área ha leído el documento y nos ha aportado fíjense que no pusimos costos porque eso se lo dejamos a salud pública porque nosotros cuando vemos el paciente en forma individual tratamos de beneficiarlo y no dañarlo creo que pero algunos en el documento habían agregado el tema de costos pero creo que hay que verlo en forma global y bueno eso es un tema que salud pública calculo que ya lo tiene previsto en su evaluación bueno esto es lo que queríamos presentar ahora llamamos al debate espero que no se haya pasado ido por el tiempo aplausos 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 aplausos